Hoy vamos a escuchar nuevamente un audio, este audio revelador. La derecha está muy preocupada y de acuerdo a los diferentes escenarios que ellos han evaluado, porque hay un equipo, hay un equipo de esta misma gente que en algún momento quiso acabar con la vida de Morales, este grupo de sicario, están en Bolivia, lógicamente dirigido por los Estados Unidos. Otro escenario, otro posible escenario que ellos han visto, sería pues acabar con la vida de Andrónico Rodríguez, sacar de la escena política a Andrónico Rodríguez, o lo otro sería encarcelar. Pero vamos a escuchar este audio revelador que tenemos para ustedes, que viene directamente desde Bolivia. Este es uno de los escenarios, precisamente por eso es que se pone el signo ahí de interrogación. Hay ya reportes liqueados. De hecho, las dos agencias de inteligencia que se encuentran en el territorio boliviano, la mozada y la silla, hay ya acuerdos serios. Y es que se habla de que a segundo plano pasa ya la personalidad de Evo Morales y resurge Andrónico Rodríguez. A quien, de acuerdo a estos documentos, se le está viendo hoy como más peligroso que Evo Morales, obviamente debido a diferentes razones, diferentes circunstancias. Y es que hay una gran preocupación ya en los golpistas. Hay una gran preocupación en la ultraderecha. Ya el Departamento de Estado, al parecer, de acuerdo a informaciones que se han recibido, estaría ya decidido aceptar de que si se dan las elecciones, no las va a ganar la ultraderecha, no las va a ganar los golpistas, lo que obviamente sería un desastre. Ya algunos miembros, inclusive de aquí del Comando Sur, lo han llamado como quizás el desastre más grande del siglo XXI, dejar que se le vaya a Bolivia. Precisamente por eso entra al escenario de estos grupos la eliminación. Hablan de una judicialización, hablan de un asesinato político, hablan de asesinato físico en contra de la personalidad de Andrónico Rodríguez. Hay un análisis que ellos han hecho y ven imposible que se le pueda hacer un asesinato político, ven imposible que se pueda judicializar. Lo que les deja solamente una opción y es la opción que ya se ha utilizado en otros países del mundo o en otras situaciones similares y ellos consideran que esto sí pudiera ser el escenario más aplicable en el caso de Bolivia y especialmente en esta particularidad de este líder que, por cierto, aquí en los círculos del Pentágono, del Comando Sur, de la Embajada Gringa, del Departamento de Estado, ven en este personaje a alguien, ya decía un alto oficial del Comando Sur, lo ven más peligroso, dicen que el propio Evo Morales, en cuanto al arraigo popular que pudiera tener. Inclusive han llegado algunos a considerar que si las elecciones se dan, Andrónico Rodríguez pudiera salir con más votos que el propio Evo Morales, algo que ellos pretenden neutralizar lo más pronto posible. Se observan, se analizan, se reciben esos documentos liqueados porque las decisiones las están tomando de un rato a otro, de un momento a otro, aquí dentro del propio Pentágono, Comando Sur, Departamento de Estado, dada la misma dinámica de la realidad boliviana, la misma respuesta que está dando ese pueblo boliviano en apoyo a Evo Morales, que se decía acá, que hay muchos inclusive del propio Comando Sur que han estado adentro de Bolivia, dicen ellos, están hasta cierto punto sorprendidos de este apoyo bastante regionalizado a nivel de país que tiene Evo Morales y que ahora se transmite en la personalidad de Andrónico Rodríguez, a quien ellos están viendo ya como el gran peligro y están hablando ya de inclusive para confundir aún más a la población en los ojos de ellos, en las mentes de ellos, por supuesto, sería una doble eliminación física de la Yañez y de Andrónico Rodríguez para que quede en los, dicen ellos, en los ojos de la comunidad internacional que se pudiera decir que es un trabajo tal vez de gente de la oposición, inclusive gente del mismo movimiento hacia el socialismo y que han asesinado a Andrónico Rodríguez para de una forma también justificar el asesinato de la proclamada, autoproclamada en estos momentos, presidenta de Bolivia. Y estas son las cosas, así es como está esto, los reportes que han llegado, vea usted, ya a unas pocas horas de lo que también Radio Revolución les había anunciado. Como hemos podido escuchar, la situación está crítica. Por eso es que de aquí le decimos a Andrónico, tienes que cuidarte, no tomes a la ligera lo que hoy estamos comentando acá. Sé que nos estás escuchando, sé que estás viendo nuestros videos, no te confíes porque la situación es crítica. Sabemos que te tienes que cuidar, sabemos que están preparando, están preparando para buscarle detenerte, van a hacer un ensayo, están buscando detenerte, como que hayas incitado a levantar al pueblo, están buscando, la derecha no va a ser un hueso fácil de rodera, ellos están buscando todos los escenarios políticos, ellos están evaluando los escenarios, porque ellos quieren hacerse del poder como dé lugar en el 2020. Porque si las condiciones no están dadas para que ellos puedan tomar el poder y seguir teniendo el control del país en el 2020, entonces no va a haber elección. Ellos quieren tener la seguridad en este 2020, en esta contienda electoral, no participen más, porque saben que el más va a volver a ganar en las urnas. Entonces, es por ello que hay que estar vigilantes, hay que estar a la expectativa de todo lo que pueda ocurrir, porque no podemos permitir de que se hayan cometido tantos atropellos, ni viendo cómo ha sido la actitud de la nefasta presidenta. Cualquier cosa puede pasar en este momento en Bolivia. Es por ello que hay que andar con mucho cuidado, porque en Bolivia nada está garantizado. Por eso, amigos, este canal es muy serio en dar su reporte, es muy serio en dar sus apreciaciones. Y aquí no le tenemos miedo a nadie, a nadie que nos pueda querer coaccionar para poder silenciar. Nosotros aquí nos hemos puesto al servicio del país y del mundo. Donde haya un abuso a los problemas de la coyuntura política y donde busquen de crear caos y violencia en los países, ahí estará siempre el camino azul para decirle la verdad al mundo. Y no estamos dispuestos a ceder ningún milímetro. Por eso desde aquí le decimos claramente, si algún día pasara algo contra Andrónico Rodríguez, los únicos culpables de esto serían la presidenta de Bolivia, Yanín Áñez, Camacho, y todos sus secuaces de la derecha, de estos grupos de sicanos, que mataron a dieste y siniestra en Bolivia, serían los responsables de lo que le pudiera pasar a este joven líder sindical cocalero. Bueno, amigos, conmigo será hasta el día de mañana y no olviden suscribirse al canal, no olviden suscribirse al canal, porque para nosotros es muy importante el apoyo que ustedes nos puedan brindar. Conmigo será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.